de la comunidad de Sesquilé y sea una agradable noticia para nuevamente socializar ante todos los jóvenes y todas las personas adultas también si es pertinente que estén estudiando nosotros como administración municipal y en cabeza del ingeniero Héctor Orlando Díaz Gómez que en pasado días se presentó el proyecto de acuerdo al consejo municipal para del fondo de educación superior FOES para el municipio de Sesquilé donde se relacionó y se adjuntó un nuevo capítulo transitorio de conectividad para el apoyo de la educación superior técnica y tecnológica para todos los estudiantes del municipio de Sesquilé este acuerdo fue aprobado por el consejo municipal dada ya nuestra iniciativa desde el plan de desarrollo Sesquilé de la mano con la comunidad y fue aprobado para el beneficio de los estudiantes en este momento está publicado en la página oficial del municipio y en la página del facebook oficial también de la alcaldía municipal donde ustedes encontrarán todos los requisitos y todas a quienes favorece este subsidio transitorio de conectividad básicamente pues tenemos esto va dirigido a los estudiantes de las carreras técnicas y tecnológicas y profesionales que cursan en el primer semestre del 2020 se ampliaron a 70 cupos los cuales están distribuidos 40 para estudiantes profesionales y 30 para estudiantes técnicos y tecnológicos aunque cabe resaltar que de acuerdo a la medida de la inscripción de los chicos y sus requisitos verificados aquí en la secretaría de integración social y turismo se llenará y se agotará el total de los 70 cupos ya sea en lo profesional técnico o tecnológico también tenemos los requisitos que se están publicados para que ustedes los tengan en cuenta que no falte ninguno de esos documentos y que se puedan hacer acreedores a este subsidio transitorio de conectividad para que continúen sus estudios ya sea en la virtualidad de acuerdo a nuestra nueva emergencia sanitaria que vivimos por el nuevo coronavirus COVID-19 estos requisitos son indispensables para hacerse acreedores a este subsidio de conectividad como cuáles certificado de residencia mayor de cinco años en el municipio de sesquilé un puntaje de sisben menor o igual a 75 puntos fotocopia de la cédula o del documento identidad para los menores al 100% también el certificar la matrícula donde ustedes están cursando ya que es una institución reconocida por el ministerio de educación formato juramentado donde se demuestra no ser beneficiario de ningún otro subsidio a nivel municipal o a nivel nacional que el link donde pueden descargar este formato está en la página del municipio o también aquí en físico en la puerta de la alcaldía si ustedes quieren acercarse de acuerdo al pico y cédula que tenemos dentro del municipio lo pueden adquirir y aquí se les entrega ese formato certificado laboral no mayor para 30 días para las personas que elaboran y combinan pues sus actividades entre estudio y trabajo que compruebe que sus ingresos no superan dos salarios mínimos legales vigentes para personas independientes pues tendrán que tener un certificado de ingresos acreditado por un contador público con la misma condición acreditar el promedio mínimo de 3.8 porque ya de ahí hacia arriba se clasificarían los estudiantes beneficiarios de este subsidio además de esto pues es una certificación bancaria donde pues obviamente se les pueda depositar este subsidio que para este semestre para cada uno tiene una suma de cuatrocientos mil pesos entonces es el tiempo de radicar estos documentos en la secretaría de integración social y turismo hasta el 31 de julio entonces jóvenes estudiantes sigan adelante que la virtualidad también con estas nuevas herramientas podemos continuar nuestra preparación tecnológica profesional y técnica y hagas en acreedores a este subsidio que con empeño el señor alcalde ha puesto todo para que ustedes continúen sus estudios y puedan ser profesionales para este municipio